Muy buenas a todos, soy Reixxu y hoy estamos con un nuevo juego en el canal. Chicos, he decidido traeros al canal el juego el Pokémon Rojo, ya que he visto por internet que a finales de este año, en noviembre, van a sacar el Pokémon Let's Go Pikachu y el Pokémon Let's Go Eevee. Y vamos, soy un fanático de los juegos de Pokémon. Desde pequeño me encantaron. Mi primer juego de la Game Boy fue el Pokémon Amarillo. Y vamos, he tenido una ilusión de pequeño por jugar estos juegos que todavía me sigo acordando de aquellos buenos momentos y me gustaría rememorarlos. Por eso chicos, y además de que va a salir el juego nuevo de Pokémon a finales de este año, pues quiero volver a recordar que era aquello. Así que nada, os dejo con la introducción al juego y comenzamos. Empezamos la historia chicos. Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista. Habla con la gente y curiosea todo lo que te llame la atención. Estés donde estés. Consigue información y pistas de todo lo que te rodee. Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente, enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes que querrán luchar contigo. Pero ánimo, tú puedes. Recuerda, habla con todo el mundo. Crecerás como persona y ese es tu principal objetivo. Pulsa el botón A que comienza la aventura. Esto no era de la historia. Aquí tenemos al profesor Oak. Hola, este es el mundo de Pokémon. Me llamo Oak. Pero la gente me llama profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Bueno, cuéntame algo de ti. ¿Eres chico o chica? Vale. Vamos a ser chicos. Pero primero dime cómo te llamas. Perfecto. Vamos a llamarnos Reixu. Su. Perfecto. Bien, así que te llamas Reixu. Sí. Este es mi nieto. Ha sido tu rival desde que erais pequeños. ¿Podrías decirme cómo se llama? Sí. Ah, ahora me acuerdo. Se llamaba Floren. ¿Era Floren? Sí. Ah, sí. Es verdad. Se llamaba Floren. ¿Cómo no vas a ver un abuelo cómo se llama su nieto? Reixu. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espero un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. Nos hacemos pequeñitos. Vale. Pues ya estamos chicos. Ya estamos en el juego. Esta es nuestra habitación. Está jugando a la NES. Uf, si no tiene años este juego. Bueno, más vale que me ponga en marcha. Aquí tenemos nuestro ordenador. Nuestro ordenador de gaming. Vale, aquí más adelante podremos, me imagino que almacenar objetos y ver algunos mensajes que nos siguen. Vamos a bajar a la planta de abajo. ¡Hombre, mamá! Mamá, en fin, todos los niños se van de casa. Algún día. Así es la vida. A vuestro vecino... Ah, nuestro vecino, el profesor, quería verte. Bueno, pues vamos a visitarle. A ver qué ponen en la tele. Están poniendo una peli. Salen cuatro niños caminando por las vías del tren. Bueno, voy a ponerme en marcha. Bueno, eso me recuerda a The Stranger Things. Cuando van por las vías del tren con Eleven. Vale. Vale, estamos en Pueblo Paleta, que es nuestro pueblo de origen. Vamos a visitar al vecino. Hola, vecina. Dalia. Hola, Rixu. Floren. Floren está en el laboratorio del abuelo. Ah, vale. Esta es la madre de Floren. Vale, vale. Vamos a salir. Ah, vamos a hablar con esta chica. ¡Qué curioso! ¡Eh, mira, mira! A ver. Pistas de entrenador. Pulse Start para abrir el menú. Menuda pista. Ya me podías decir cómo pasarme la liga, ¿eh, Maja? Vale. Vamos al laboratorio. A ver, ¿qué nos dicen? Estudia los Pokémon. Soy ayudante del profesor OAK. A ver. El profesor OAK es un experto de Pokémon. Es admirado por muchos de los entrenadores Pokémon. Estudia los Pokémon. Soy ayudante del profesor OAK. Todos los científicos dicen lo mismo. Floren. Hola, Rixu. El abuelo no está. Vale. ¿Y dónde estaba? Igual este nos dice. ¿Este sabe algo? La tecnología es increíble. Ahora puedes guardar y sacar objetos y Pokémon vía PC. Pues sí que ha cambiado la tecnología. No parece que haya más casas. Vamos a subir. OAK. ¡Eh, alto! No te vayas. Aquí viene. OAK. Cuidado en la hierba. Viven Pokémon salvajes. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. Ah, tranquilo, OAK. No te enfades conmigo. Acabo de empezar. Soy un noob. Vale, vamos a ver qué nos cuenta. Floren. Abuelo, estoy harto de esperar. ¿Floren? Déjame pensar. Ah, sí. Te pedí que vinieras. Espera. Rixu, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokéballs. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. Bueno, ¿cuál quieres? Floren. Oye, abuelo. ¿Y yo qué? Tranquilo, Floren. Te daré otro a ti. Vale. Vamos a ver. Me imagino que serán los tres principales. Así que Bulbasaur. Resulta muy fácil criarlo. Bueno, Rixu. Entonces, ¿quieres el Pokémon tipo planta Bulbasaur? Vamos a ver qué más tenemos. Así que Squirtle. Merece la pena. Sí, sí. Bueno, Rixu. Entonces, ¿quieres el Pokémon tipo agua, Squirtle? Vamos a ver. Así que Charmander. Pues ten paciencia con él. Bueno, Rixu. Entonces, ¿quieres el Pokémon tipo fuego, Charmander? Vale, chicos. Aquí voy a escoger al... Oye, no te vayas aún. Lo que os comentaba, chicos. Aquí yo de siempre, desde pequeño, he sido muy fan de Charmander. Me encanta. Sobre todo su última evolución, Charizard. Así que aquí no... No tengo que pensármelo mucho. No sé si muchos estaréis conmigo. Pero sé que gran parte de la gente, la mayoría, vamos, suele escoger a este Pokémon. Así que nada, vamos a elegirlo. Sí, queremos a Charmander. Ese Pokémon tiene mucha energía. Rixu recibió el Charmander de manos del profesor Oak. ¿Quieres darle un voto a tu Charmander? No. Floren. Pues este para mí. Floren recibió el Squirtle de manos del profesor Oak. Vale. Vamos a ver si nos dice algo más. ¿Esto qué es? Es como una enciclopedia, pero las páginas están en blanco. Vale. ¿Y esto? ¿Para qué servirá? Prefiero no tocar, por si acaso. Sí, sí, mejor no vamos a tocar. Oak. Sí, aparece un Pokémon salvaje. Si aparece un Pokémon salvaje, tu Pokémon podrá luchar contra él. Junto a él no te será difícil llegar a la siguiente ciudad. Vale. Perfecto. Al que nos dice este. Mi Pokémon parece mucho más fuerte. Bueno, si tú lo dices, ya veremos ya. Floren. Espera, Rixxu. Vamos a... Probemos nuestro... Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Vale. Tú lo has querido. Si quieres que luchemos, vamos a luchar. Pero luego no... No vayas donde tu abuelo hay llorándole. Vale, chicos. Nuestra primera lucha. Squirtle. Vale. Aquí tenemos desventaja porque Squirtle es de tipo agua y el nuestro es de tipo fuego. Pero bueno, a estos niveles tan bajos todavía no tienen ataques del tipo del Pokémon. Así que va a ser más que nada suerte de no fallar los ataques y que el otro falle algún ataque de los suyos. Me estaba hablando el profesor Oak. Tú nunca has participado en un combate Pokémon, ¿no? En ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon. Y gana el entrenador que consiga debilitar los Pokémon de su rival, reduciendo sus puntos de salud a cero. Bueno, no me enrollo más. Lo mejor será que luches y aprendas con la práctica. Venga, que no se diga. Vale. Pero vamos a ver qué tenemos. Arañazo y gruñido. Vamos a hacerle un arañazo. Perfecto. Oak. La clave está en causar daño. Placaje nos ha hecho. Vale. Creo que nosotros le quitamos un poco más. Vamos a hacer otro arañazo. Vale, Squirtle el enemigo de uso látigo. Este ataque no quita vida. Lo único que hace es bajarme la defensa. Esto puede que cuando nos ataque él nos vaya a quitar más vida. Pero bueno, si seguimos atacándole nosotros, ganaremos. Vale. Vale. Si atacamos otra vez y no fallamos. Perfecto. Primera victoria. Squirtle el enemigo se debilitó. Charmander ganó 70 puntos de experiencia. Perfecto. Vale. Nivel 6. Vale. Nos ha subido el ataque, defensa, velocidad. Derrotaste a rival Floren. ¿Qué? Increíble. Tu Pokémon es mejor que el mío. Reksu ganó 80... No sé qué es esto. De ahora en adelante lo llamaremos... Serán 80 euros, por ejemplo. Oak. Muy bien. Excelente. Si vences, ganas dinero y tus Pokémon experiencia. Lucha con otros subentrenadores para hacerte más fuerte todavía. Floren. Vale. Haré luchar más a mi Pokémon para fortalecerlo. Reksu. Abuelo. Hasta luego. Pues hasta luego. Ya te has sido escarmentado, ¿eh? Vale. A ver si nos dice algo más. Profesor Oak. Reksu. Entrena a tu home Pokémon luchando. Vale. Bueno. Pues vamos a irnos ya de aquí. Pensaba que nos diría algo más. Vamos a irnos. Por aquí arriba. Vale. Hola. Trabajo en una tienda Pokémon. Tenemos muchas cosas. Visítanos en Ciudad Verde. Mira. Te daré una muestra. Aquí tienes. Obtuviste poción. Reksu. Reksu puso la poción en el bolsillo de objetos. De la mochila. Vale. Pues muchas gracias, señora. Vamos allá. Vamos a seguir. Uy. Un ratata. Vale. Este es muy sencillo. Son los primeros que aparecen en el juego. Los más débiles. Pero bueno. Nos servirán para ir mejorando a nuestro Charmander. Y ir subiéndolo de nivel. Vale. Arañazo. Un golpe crítico además. Ratata salvaje se debilitó. Charmander ganó 16 puntos de experiencia. Bueno. Hemos subido muy poco ahora. Vale. A ver qué nos cuenta este hombre. Bueno. Antes tenemos otro combate. Un piki. Nivel 3. Vale. Adelante Charmander. Este. También. Es bastante débil. Además. Ha fallado el placaje. Vamos a hacer otro arañazo. Placaje. Vale. Pues ya está debilitado. A ver cuánto ganamos. 23. Bueno. Nivel 7 ya. No está mal. Vale. Nos ha subido el ataque. Y además hemos sorprendido. Ascuas. Vale. Perfecto. Ya. Teniendo un ataque de tipo fuego. Ya causaremos más daño. Vale. Vamos a hablar con este hombre. Que no hemos hablado antes. ¿Ves esos bordes del camino? Dan miedo. Pero puedes saltar por encima de ellos. De esa forma podrás volver más rápidamente. A pueblo paleta. Vale. Vale. A ver si hay algo por aquí. No. Vale. Pues seguimos hacia arriba. Otro combate. Otro ratata. Vale. Esto parece que está plagado de ratatas. 8. Vale. Vamos a ver cuánto le quitamos con el ataque a Ascuas. Ni comparación con Arañazo. Vale. Sí, sí. Bájanos la defensa. Que me da que no te va a dar tiempo a atacarme. Perfecto. 24 puntos de experiencia además que nos llevamos. Y seguimos nuestro camino. Ciudad Verde. Vale. Aquí tenemos el centro Pokémon. Para curar los Pokémon. A ver qué nos cuenta. ¿Quieres saber algo sobre los dos tipos de orugas Pokémon? Sí. Caterpie no tiene veneno, pero Weedle sí. Cuidado con su picotazo venenoso. Vale. Pues ya nos los encontraremos más adelante. Vale. Aquí tenemos la tienda. Vamos a ver qué nos venden aquí. Oye. ¿Vienes de Pueblo Paleta? Pues sí. ¿Conoces al profesor Oag? Tiene correo. ¿Se lo puedes llevar? El empleado de la tienda Pokémon le dio a Rixxu... O no me ha dado tiempo a leer. Rixxu puso correo del profesor Oag en el bolsillo de objetos clave. Vale. ¿Tú qué nos cuentas? Yo tengo algunas pociones. Nunca sabes cuándo puedes necesitar tus Pokémon. Y tú... En esta tienda venden muchos antídotos, creo. Vale. Bueno, pues a ver qué es lo que nos venden. Ah, vale. Todavía no podemos. Tenemos que ir... Tenemos que volver a... A donde el profesor Oag y darle el correo. Antes de... De poder ver qué podemos comprar. Vamos a ver quién... Quién vive aquí. Estoy intentando memorizar todos mis apuntes. Ánimo, chiquilla. Muy bien. No olvides leer la pizarra con mucha atención. Vale. Pues vamos a ver qué pone la pizarra. La pizarra indica los cambios de características de los Pokémon durante los combates. ¿Sobre qué tema te gustaría leer? Vale. Estos son los tipos en los que pueden estar los Pokémon en los combates. El estado dormido. Un Pokémon no puede atacar si está dormido. Los Pokémon seguirán dormidos incluso después de pelear. Usa despertar. Usa despertar y se despertarán. ¿Sobre qué tema te gustaría leer? Esto lo hemos leído, perdonad. Vale. Todo Pokémon envenenado seguirá perdiendo energía. El veneno sigue haciendo efecto tras el combate. Usa un atidoto para curar el envenenamiento. Vale. La parálisis podría anular ciertos movimientos y permanece tras el combate. Usa antiparalizar para liberar a los Pokémon que estén paralizados. Vale. Toda quemadura reduce la fuerza del ataque y va restando PS. Pues no me acordaba que redujese el ataque. Yo pensaba que solo te iba quitando vida. Pues mira, está bien haber leído la pizarra. Las quemaduras permanecerán tras el combate. Antiquemar curará las quemaduras. Vale. Todo Pokémon congelado no podrá moverse y permanecerá congelado tras el combate. Usa el antihielo para descongelar a tus Pokémon. Vale. Perfecto. Bueno. Al menos hemos... Yo he aprendido algo. Igual vosotros ya sabíais todo lo que esto. Pero bueno, si... Si queréis podéis pasar más adelante el vídeo cuando queráis. Sin problema. ¿Llevas Pokéballs? Entonces tú tienes Pokémon. Es genial poder llevar y usar los Pokémon en cualquier momento y lugar. Vale. Bueno, pues vamos a ir al centro Pokémon. Así aprovechamos y curamos a... A nuestro Charmander. Vamos a curarlo. Este es el centro Pokémon. Nosotros curamos a los Pokémon. ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon? Sí. Vale. Gracias por esperar. Misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon. Vuelve siempre que quieras. Vale. Esta era... Se llamaba la enfermera Joy, ¿no? Que recuerdo todavía de pequeño cuando veía algún capítulo que estaba... Creo que era Brock. Era el que siempre estaba colado por las enfermeras. Los centros Pokémon curan a tus Pokémon heridos o debilitados. Vale. Hay un centro Pokémon en todas las ciudades. Y todos son gratuitos. Perfecto. A ver qué nos cuesta este... Qué nos cuenta este hombre. Puedes usar este PC... Ese PC de la esquina. Me lo dijo la recepcionista. Es muy amable. Vale. Y aquí arriba, ¿qué tenemos? Vale. Esto era para... Para... Hacer en modo multijugador. Podíamos echar combates en diferentes consolas con la Game Boy. Utilizando el cable Link. Vale. Pues vamos a volver a nuestro pueblo origen. A pueblo paleta. Y vamos a ver si... Le entregamos el correo al profesor o acá. Voy a pasar por la hierba. Para... Si tenemos algún combate. Para ir subiendo de experiencia a nuestro Charmander. Que nos vendrá bien más adelante. Vale. Un Rattata. Este nos lo... Nos lo cargamos en un momento. Epa. Perdonad. Vale. Ascuas. Vale. Dos... De dos golpes. Pues nos lo... Nos lo cargamos. Vamos a hacer un arañazo. Perfecto. Listo. Veinticuatro experiencias. Subimos un poco. Seguimos. Vamos a bajar. Y... Vale. Otro combate más. Y creo que llegamos. Un P.G. Perdonad. Que le he dado a un botón sin querer. Perdonad. Amos. Que estoy haciendo ahora. Adelante Charmander. Vale. Un Ascuas. De dos también. Como el Rattata. Vamos a hacer otro Ascuas. Perfecto. ¿Cuánto nos da? 23 de experiencia. Bueno. Poco a poco. Nivel 8 ya. Perfecto. Subimos también el ataque. La velocidad. La velocidad. Vale. Ya hemos llegado al pueblo. Vamos a ver. Que nos dice el profesor Oak. Le entregamos el correo. Aparecemos aquí macho. El... El chico de los recados. Oak. Rixxu. ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que quiere... Creo que te quiere mucho. Parece ser muy hábil entrenando Pokémon. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Rixxu entregó el correo de Oak. Ah, sí. Es la Pokéball que había encargado. Gracias. Floren. Abuelo. Floren. ¿Qué quieres de mí? Ah, sí. No me ha dado tiempo a leer. En la mesa hay un invento mío. La Pokédex. Registra automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo o capturando. Es una tecno... Tecnoenciclopedia. Rixxu y Floren. Tomad las Pokédex. Vale. Pues ya tenemos la Pokédex. No se aprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos. Hay que atraparlos. Esto es lo que hace falta para atraparlos. Vale. Perfecto. Nos ando a Pokéballs. Rixxu puso las Pokéballs en el bolsillo de Pokéballs. Cuando aparezca un Pokémon salvaje, lo suyo es luchar contra él. Hay que lanzarle una Pokéball para capturarlo. Pero esto no siempre funciona. Un Pokémon sano podría huir también... También cuenta la suerte. Quería hacer... Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño. Pero ya soy muy viejo. Y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros... Hagáis realidad este sueño. Adelante. Ide en su busca. Será una... Será una gran proeza en la historia de los Pokémon. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Rixxu. Que quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa. Ah, vale. O sea, la chica que estaba en su casa sería su hermana. Me imagino. O bueno, igual era su madre. Y le diré que no te dé ninguno a ti. Ja, ja, ja. Ah, qué chistoso. Pues no necesito. A ver si nos dice algo más. Rixxu, los Pokémon del mundo te esperan. Pues vale, pues vamos allá. ¿No me puedo llevar este otro? Pues no, no me deja. Igual había un pequeño glitch o algo. Vale, pues vámonos. Vamos a visitar a nuestra madre a ver qué nos cuenta. Igual te dice algo, ¿no? Rixxu, deberías tomarte un descanso. Vale. Si ya no nos lo dice. Las madres siempre mandan. Muy bien. Tú y tus Pokémon estéis en plena forma. Cuídate. No sabía que mi madre supiese curar a... Curar los Pokémon. Igual hizo un cursillo de... De veterinario Pokémon. Bueno, vamos allá. Ah, espera. Vamos a hablar con la hermana de... Disculpad. Vamos a hablar con la hermana de... De Floren. A ver qué nos dice. Un ratata salvaje. Vale. Yo creo que ahora ya... Igual de un golpe nos los podemos cargar. A ver. Sí. Perfecto. Vale. Hemos ganado 24 de experiencia. Seguimos subiendo. Vamos a ver si nos dice algo. La hermana de... De Floren. A ver si nos da un mapa. Parece que está... Que está viendo uno. A ver. Es un gran mapa de canto. Qué útil. Vale. ¿Te encargó algo el abuelo? Toma esto. Te ayudará. Ah, pues qué maja. Rixxu recibió el mapa. Puso el mapa en un bolsillo de objetos clave. Vale. Pues muchas gracias. Tu hermano es muy borde. Pero tú... Muy simpática. Usa el mapa para saber dónde te encuentras. Vale. Aquí tenemos la Pokédex que nos ha dado el Profesor Oak. Aquí vemos los que hemos visto. Cuatro. Y atrapados uno que tenemos. Vale. A ver. Vale. Aquí nos aparece todo el listado. Tenemos a Charmander. Hemos visto a Squirtle que es el que tiene Floren. Y Pidgey y Ratata de momento. Luego iremos completándola a medida que vayamos viendo y atrapando más Pokémon. Aquí tenemos nuestros Pokémon. Tenemos a Charmander de momento. La mochila con los objetos. Tenemos la poción. El mapa. Algunas Pokéball. Y nada más. En Rixxu que tenemos. Vale. Nos aparece el dinero que tenemos. 3080. Perfecto. El tiempo que llevamos jugando. Y los Pokémon que tenemos capturados en la Pokédex. Vale. Lo que no recuerdo es cómo se visualizaba el mapa. A ver. Igual desde la mochila. Si le damos aquí al mapa a usar. Vale. Aquí veíamos el mapa. De momento estamos aquí. Aquí es donde hemos recogido el correo del profesor A. Que en la ciudad verde. Y luego pues iremos avanzando. Viendo los siguientes pueblos. Vale. Vamos a volver. Y vamos a seguir. Vamos a volver al pueblo de antes. Seguimos. Vale. Estas músicas al final enganchan. No recuerdo si había alguna forma para ir más rápido. Si se podía correr en este juego. O era en alguno posterior. Si alguno sabe. Que me lo diga por los comentarios. Que buscaré la forma de avanzar más rápido. Vale. Vamos a terminar de explorar este pueblo. Para no dejarnos nada. Por aquí no había nada más. ¿No? No. Vale. Con este. Hemos hablado antes. A ver. Si. Si. Con este hemos hablado antes. Aquí. Todavía no podemos entrar. Necesitamos. Cortar este árbol. Eso se conseguía más adelante. Con algún Pokémon. Que pudiese utilizar el ataque corte. A ver si encontramos algo por aquí. Mira. Rixxon encontró poción. Bueno. Algo es algo. La poción más adelante nos servirá. En caso de que. Se nos debiliten los Pokémon. Podemos. Podemos. Curarlos un poco. De salud. Cuando voy de compras. A ciudad plateada. Tomo el sinuoso camino del bosque verde. Vale. ¿Y este quién es? Lo ven que me sienta a tomarme un cafelito. Me pondré las pilas. ¿Y esa caja roja que llevas ahí? Ah. Así que estás trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te diga algo. Cuando atrapas un Pokémon. La Pokédex actualizará sus datos. De forma automática. ¿Cómo? ¿Que no sabes atrapar un Pokémon? Pues haber empezado por ahí. Vale. Vale. Este es el tutorial donde nos enseñan cómo capturar los Pokémon. Vale. Tenemos que ir a la mochila. Y. Seleccionamos la Pokébola. El señor mayor usó una Pokébola. Cuidado. No se lesione. Ha tenido suerte la primera. Joder. Menuda máquina está hecha. Bueno. Bueno. No me dirás que no ha sido ilustrativo. Anda. Toma. Esto es para ti. Pokétele. Rixxu puso Pokétele. Vale. No sé qué es esto. Úsala. Úsala cuando haya alguna cosilla que no entiendas. Te explicará muy bien lo básico para ser buen entrenador Pokémon. Vale. A ver. Disculpad un momento. A ver qué es eso de la Pokétele. A ver dónde aparece. Pokétele. ¿Cómo se lucha? Vale. Vale. Sin más. Es un tutorial. Donde nos explicará cosas. No creo que nos quedemos bloqueados. Vamos a seguir. Eso de momento no podemos ir por ahí. Vamos a avanzar por aquí. Ahí tenemos un objeto. Pero como no podemos pasar a ese lado no podemos cogerlo todavía. Un Rattata Salvajea. Vale. De momento no voy a capturar ningún Pokémon. Sí que me gustaría capturar un Pidgey. Para tener un Pokémon de tipo volador. Y me encantaría también tener un Pikachu como Pokémon principal. El más fuerte de todos. Vamos a mejorar un poco más a nuestro Charmander. Vamos a conseguir algo más de experiencia. Y ya prácticamente casi de un toque nos los cepillamos. Vamos a utilizar Arañazo. Vale. Y vamos a seguir nuestro camino. A ver qué nos cuenta esta. Puede que Rattata sea pequeño pero su mordisco es muy potente. ¿Tienes alguno? No. Y la verdad que no me gustan mucho los Rattatas. ¿Piensas ir al Bosque Verde? Ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Vale. Tendré cuidado. Bosque Verde. Vale. A ver qué nos cuenta este hombre. Viene aquí con unos amigos. Van en busca de combates Pokémon. Vale. Bueno. Pues nada chicos. Dejaré por aquí ya el vídeo. Creo que llevo unos 30 minutos aproximadamente grabando. Y bueno. Pues mi idea va a ser continuar con esta serie. Grabar diferentes capítulos avanzando en la historia. Y bueno. Pues eso. Cada capítulo será de entre 30 a 40 minutos. Igual que la otra serie que tenemos de Ark. Y si os gusta pues os agradecería que lo votarais. Que le dieses like. Y si queréis continuar con esta serie. Y os gusta el contenido que subo al canal. Podéis suscribiros. Y podéis darle a la campanita. Así que. Hasta la próxima amigos.